Hay un portal educativo bien importante que se llama educación que tiene 25 mil seguidores, un montón de líderes educativos escriben artículos y a través de eso aportan al debate público en la educación Lo que me pasó ayer fue algo bien particular porque el día de ayer mandé un artículo a este portal que no era mío, que era de un estudiante de 17 años de Cajamarca y que nos contaba una vivencia que sólo ella nos podría contar dentro de su aula de clases y que habla de cómo el sistema educativo a veces puede terminar matando la autoconfianza de un estudiante probablemente sea el primer o uno de los primeros artículos de esta plataforma que se ha escrito por un estudiante porque todos los artículos son escritos fundamentalmente por adultos, entonces tú te puedes imaginar el cambio de narrativa el cambio a nivel nacional que tan sólo un artículo causó en mí y puede causar en otras personas no solamente escribiendo sino participando de foros, abriendo un podcast, no lo sé pero si más estudiantes, padres de familia, docentes, directores, personas que trabajan en Mugel pudiesen compartir su experiencia de vida yo creo que la discusión de educación en el Perú y las posibilidades de transformar la educación se multiplicarían por mil porque tienes una perspectiva que no hay forma de que yo lo hubiese podido ver yo creo que si más voces más diversas comunican desde su vivencia desde su opinión como me pasó a mí cuando leí este artículo y lo mandé de una de nuestras estudiantes yo creo que tenemos más posibilidades de que hasta el paradigma más duro puede cambiar creo que tenemos más posibilidades de que más corazones y mentes se inspiren a la acción que se indignen por otras partes del problema educativo creo que nos podemos dar cuenta más rápido y mejor de que de repente partes del diagnóstico de los problemas que hay en la educación estaban incompletos creo que nos podemos dar cuenta de que de repente las soluciones estaban incompletas y tan solo por este ingreso cada vez más de personas que tienen el derecho de alzar su voz sobre lo que está pasando en la educación todo un país podría innovar a un ritmo diferente creo que cuando tú comunicas cuando haces el esfuerzo de lo que tienes en la mente y en el corazón lo que tienes en la mochila de experiencias lo tratas de traducir para compartirlo sea escrito, sea oral la semana pasada una docente me decía el efecto que tiene el acto de comunicar para otros creo que es un efecto clarificador de tus propias convicciones un efecto clarificador de qué funcionó, qué no funcionó como de procesar la experiencia una vez escuché como la experiencia no solamente que hayas pasado por por vivencias o que hayas vivido 20 años de X cosas no es que hayas podido procesar eso y creo que comunicar tiene ese doble efecto no es tú procesas porque tienes que tratar de de comprender finalmente qué pasó para ti mismo para ti mismo y luego encima tienes la posibilidad de compartir eso con otra persona y de repente que parte de tu vivencia llegue a la mente a la imaginación de otra persona y de nuevo genera ese movimiento yo creo que comunicación es movimiento en muchos sentidos y se conecta muy fuerte a lo que estamos tratando de hacer que la gente se emocione se inspire cuando digo que se emocione la raíz de esa palabra de emoción es moverse y creo que la comunicación tiene un efecto muy poderoso para hacer que la gente se mueva a seguir caminando o trotando o corriendo en nuestro esfuerzo de llevar educación de calidad a todos ¿no?